En esta visita al Colegio Mediterráneo, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que a final de este curso y comienzo del siguiente, se van a incorporar vedeles en los centros educativos gracias al plan de empleo. Además, ha revelado que se va a llevar a cabo un plan de trabajo de pintura en los colegios de la ciudad. Con el plan de empleo vamos a tener, por fin, en este curso ya que entra y a final de este que estamos, tenemos vedeles, porque en el ayuntamiento hemos pasado de 1.000 funcionarios a 700, en los ocho años que llevamos gobernando se han jubilado o incapacitado 300 funcionarios, y claro, nos falta personal. Con el plan de empleo vamos a cubrir ese compromiso que teníamos con los directores y también el otro compromiso de ir mejorando, pues vamos a meter varios colegios cada año para hacer la pintura, que son edificios muy grandes, que ya tienen su tiempo, tienen sus años, y vamos a ir haciendo esa labor de mantenimiento.